Una fiesta tan multitudinaria como las hogueras de San Juan tiene detrás un intenso esfuerzo y sacrificio, el despliegue de medios de seguridad más importantes de todo el año, así como el cierre de las calles, como las del centro, que se cortarán a partir del día 18 hasta el día 25. Que desde el martes 18 de junio, a partir de las 7 horas, esté restringido el tráfico en el centro de Alicante, que se abrirá a las 8 horas del día 25 de junio. El perímetro del centro es permeable, como en anteriores ediciones, a la circulación de vehículos y se cortarán al tráfico general, sobre todo, las avenidas de Alfonso el Sabio y la avenida de la Estación. Y la circulación en la zona centro de la ciudad, en hogueras, estará limitada a 20 kilómetros por hora. Alicante comenzará así su cuenta atrás de los días grandes, con la planta de sus monumentos. Desde el día 14, Pedro Espadero trabajará en la plaza del Ayuntamiento. Dos días después, y en el mismo lugar, será Sergio Gómez quien comienza a poner a punto en busca del fuego perdido. Pero no serán los únicos. La categoría especial y las otras secciones también tendrán que ajustarse a los horarios establecidos y medidos a la perfección. Las fogueras especiales, desde el 17 de junio a las 0, 0, 0 y un minuto. Es decir, la madrugada que va del 16 al 17. ¿Correcto? Y las de primera, 8 horas más tarde, el 17 a las 8 de la mañana. Y ya el resto de fogueras, un día más tarde, el 18 a las 8, así como las barracas, racos y calles adornadas. Como ya sucedió el año pasado, el Ayuntamiento luchará por conseguir unas hogueras 0, 0, lejos del botellón, sin distinguir las edades. Sino que ya en las anteriores hogueras también volvimos a aplicar la lucha contra el botellón. Y lógicamente vamos a seguir e intensificarlas porque queremos que al final Alicante sea una ciudad libre de botellón. Que sea una ciudad 0, 0, sobre todo en el consumo de alcohol en menores. No olvidemos también que estamos todos los fines de semana trabajando en el control también del alcohol en la calle. Tampoco se puede beber, ya no que sea uno menor, sino que los adultos tampoco se puede consumir alcohol en la calle. Más de 300 efectivos que velarán por la seguridad para conseguir que las hogueras sean, como de costumbre, una fiesta sin incidentes de gravedad. Yo estoy seguro que aunque desde su delegación hablaran de 2.000, van a ser bastante más. Porque tener en cuenta que este año, digamos que la mascleta empieza ya el día 15, que el día que ya tenemos el 8 el desfile del Ninot, el 14, no, el 15 por la noche tenemos la entrada de bandas. Con lo cual, de alguna manera, va a ser más largo. Entonces, van a ser, como he dicho, más, más de 3.000 efectivos. Desde el pasado día 1 y hasta el próximo 25 de junio, Alicante tendrá que convivir con una fiesta que congrega cada año a cientos de miles de personas que disfrutan a la Jum de les Fogueres.